Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Ayudarte a pintar, hay cosas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti, tu nuevo sentimiento Enséñame, darte en nadie sin medir los abrazos que te pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Y cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo aceptaré Venga, ahora tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Soñando tu falta de amor Y cerrando el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te odio